En el marco de la Sexta Conferencia Internacional en Análisis Delictual, realizada el 5 y 6 de agosto en Santiago de Chile, Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la UAM, fue premiado por el proyecto Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social. El observatorio cuenta con apoyo del Conacyt y la universidad y fue reconocido como una experiencia innovadora que está conformado por varios profesores investigadores de la UAM, alumnos de las carreras de Arquitectura, Humanidades y de Seguridad Ciudadana, además de mantener vínculo con otras instituciones en el área, informó Valenzuela en Radio UAM.